La primera feria del libro que nosotros estamos posicionando en el skate park que está frente al terminal donde se van a intercambiar semillas, bueno, va a haber música, poesía, libros, arte, cultura, que es lo que nos falta acá revitalizar el valle, darle vida, porque si no nosotros no le damos vida, ¿quién? Así que los dejamos invitados Esto se realiza el jueves a las 6 de la tarde Desde las 6 de la tarde en adelante va a haber música, va a haber teatro, arte intercambio de semillas, cultura canábica, todo lo que digamos tiene que ver con nuestro valle el tema de los glaciares también tenemos que apuntar a eso, el proyecto 244 de Mirandina para el tema de que no nos quiten el agua, el agua es nuestra, renacionalizar nuestros recursos y todo, por la tierra Viene gente de todas partes, no te sabría decir porque es abierto, es para todos o sea, el que quiera venir a participar puede venir, no es pauteado ni nada, o sea, todos lo hacemos como a libre expresión que la gente que se acerque puede venir y puede, digamos, acercarse y vivir, y vivir y disfrutar y ser uno no estar, sino que ser ¿Ustedes que pueden llegar con sus guitarras? Pueden llegar con sus guitarras, pueden llegar con sus skate, pueden llegar con su música, con sus malabares con su poesía, con su rap, con el hermano ahí que rapea, venga para acá compadre Venga, 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 Juan Perso Él rapea y él, digamos, es músico junto a otros amigos y él nos va, digamos, a entregar un poco de su cultura ¿Buena forma de incentivar esto? Incentivarlo y, digamos, y que el calor no nos mate, o sea, dale, no importa que haya calor venir nomás y participar, si acá el calor, digamos, es parte de nuestra cultura sanfilipeña y nosotros tenemos que estar igualnos ahí, debajito de la sombra buscar una alternativa para que esto funcione Así que los dejamos cordialmente invitados y ustedes mismos también muchas gracias por apoyarnos en este en masificar un poquitito esto